Y si es el de lástima, desee Sé que él te ha fallado, amor Y busca la manera De poder tratar el dolor Bajándote a trabote Ya me enteré Que te vieron llorando por él Por ese que no supo amar Ese que no supo querer Y yo que estoy pensando en vos Mi amor, deja de llorar Por ese que te lastimo Que no te supo valorar Este es el remix Y si ese te lástima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Quiero ser el que te despeine en la cama El vaguito que te ama Te falto el respeto, después no digo na' Un riachico moñengo en la cama Te entretengo y aunque vuelvan a hacer Va a tener lo que yo tengo No llores más por ese heel Ese solo quiere lastimarte Mi amor, vos sabés que yo estoy hecho para amarte No llores más por ese heel Ese solo sabe lastimarte Mi amor, vos ya sabés que yo estoy hecho para amarte Maduro, te venís conmigo Maduro, te venís conmigo Es tu lugar seguro Despegate de este gato Yo soy la luz de tu oscuro Solo tengo para darte sentimiento puro Si vos decís que encima ni lo dudo A tu bacho le falta banda pa' hacer show No se da cuenta que vos Más tenés que ser tratada Como la reina que sos Con tu carita y tu piel Tus ojos y tu calor El bobo ese no sabe que vos sos la perfección Y si ese te lastima Decile un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Ya me enteré Que te vieron llorando por él Por ese que no te supo amar Ese que no supo querer Y yo que estoy pensando Oh, mi amor, deja de llorar Por ese que te lastimo Que no te supo valorar Y si ese te lastima Decile un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Y si ese te lastima Decile un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Quiero ser el que te peine en la cama En la cama En la cama Baby no se ama la honrida Allí como Lengo Como Lengo Que vuelva a nacer Va a tener lo que yo tengo Tu vecino no conoce Rocco, 13, 12 Nejo 4, 20 Nejo 4, 20 Con ese que ya no sé Escucha Goza Y fue una music La music Este va para vos, padrino Madrina Lo quiero Ah, dame al ritmo Ok Me ¡Gracias!